Tengo un temo con Ignite, tío Me jode, me jode porque sé que tengo un jungla que es malo No sé poder pillar el buff hasta el minuto 5 El que da ahí verde más Si no estaría demasiado cheto Piénsalo Sería rotísimo, si no ¿En serio cada tick que me da el veneno? Eso tan molesta Me devuelves mi vida, porfa Que le es tan molesta, gente Dios, me voy a ir que lleve Ignite Me voy al pozo, eh Tío, que llegue Ignite Sería puta tryhard Es que tiene Ignite todavía Os voy a ver las putas esta partida, eh Da igual que esto sea platino Como si fuera bronce Bueno, si fuera bronce no, vale Pero esto te lo pierdo Que macho, es más complicado, gente Tiene Ignite, loco No, ahora me voy a Lanker Es más joni Vale, bien 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 He comprado potis, tío En vez de un guard, eh Está bien, está bien Da igual, tío Tienes que pensar que llevan Ignite Cada vez que le mate Es que pega una pasada, tío Pues tío, el demonio ha ni flasheado, ¿no? Me voy a tirar Ignite gente y me voy a ir al puto pozo Ya acabé mi curso No, hombre, lo acabo el año que viene Ya sube el 6, el cabrón Ese mini es mi 6 Vale 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 Habloseo Voy a hacer como que si no lo he visto, ¿vale? Así la roba la experiencia Yeah ¿Cómo lo hemos llegado? Ok, man ¿Qué conflicto es? ¿Qué conflicto es? ¿Qué conflicto es? Vale ¿Se va a ir a base? Interesante Va a perder mucho farm si se va a base Tío, si consiguiera Si consiguiera hacerle dos tradeos sin que me matara El problema es que tiene ignité En el primer trade Como lo haga mal Me voy al puto pozo Bueno, me ha sacado el flash ¿Has dado todavía el smooth? No sé No lo sé, ya veré Depende de como me se me den el día Depende de como me vea Vale, el tío no tiene flash Yo tampoco porque me la quemaron a ese juanilo Que es una putada Tiene... Oh, tiene zonías ya Cuidado con eso, vale No puedo joder la ulti ahí Botas Voy a hacerle el link en cuanto le vea No, si te suscribas No, si te suscribas no salgan anuncios Exacto Lleva a cedis y con los guays Vale, las juanitas en bot Vale, las juanitas en bot Te acojonado, eh Vale 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 Que pierda un poco de vida, siempre es bueno, la verdad Mejor para el one shot Esa, esa, ese, es una púa Mi espíritu no está perdida Me la lío con esto, se me ha olvidado Mira que lo he dicho antes, se me ha olvidado Ayer estaba sentado a tu lado en el cine No tengo flash Tío, el liverno ha sido mucho más útil antes, eh ¿Qué es esto? Lol No, 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 no Me cago en su puta madre Cómo hacer las cosas bien, cómo, versus cómo hacer las cosas mal, desde luego, desde luego ¿Por qué tú no tocas el pito? Yo no tengo pito No me han visto todavía, tengo dos malos No tienes pito No tiene pito Qué pasa, nice game Muchas gracias por el sub, tío Muchas gracias por utilizar tu Twitch Prime aquí, tío Puta, vamos Muchas gracias, tío ¿Qué hay un guardador aquí? No sé dónde Timmy's trolling Nooo O sea, ya está en medio Voy a poner una voice más Muchas gracias, tío Esto es por los sub, chicos 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 Esto es por los sub, no os preocupéis Aunque me gustaría verme llevar esa kill de falla también, tío El liverno este lleva muchos kills, tío Pero luego me la lía en top lane y le da un kill al Temo Puedo flamearle un poco Tío, la tristeza Muere en bot Se va top Muere en top Se va medio ¿Morirá en medio? Es la pregunta que nos hacemos todos Bueno, mira, ahí will llevó a la diana, ¿no? ¿Dónde va, loco? Ah, tú parla Ese kill me viene todo bien, ¿eh? No, te mueras Me cago en tu madre Está muerta Uff, ¿por qué pega a todo el mundo tanto? Ah, bueno Deja de morir, por favor Y damos que la tristeza no deja de morir Va a hacer A3 ya, tú ¿Has visto? Ha muerto en medio Tú ha muerto en medio En bot Medio y top, tío No puedo defender la torre Olvídalo Y ha muerto a todas partes El cabrón Ah, ok Hable adiós Uf, ¿eh? Y ha muerto Reload biote Cub weil Los Puta madre, tío Voy a ver si está en red, tío Pero como da misión por los robustos de even Son platinos, tío Hacen esas cosas A ver, me extrañé un poco que funcionara Pero no se ha funcionado ¿No quieres intentar algo en la escena competitiva? Sí, justo dije lo de la escena competitiva Cuando empezaron a venir mogollón de guiris Y a que fuera Hubiera demasiado nivel en la SLO Así que Me he equivocado, ¿vale? No quería darle al Zonias Pero... Pero... En aquella época estuve jugando dos campeones, ¿eh? Voy a intentar tirar top lane Quería darle al Oro, no al Zonias, ¿vale? Ha sido my bad eso No tiene falta de la torre de nada Voy un poquito Soy Versailler a Cantamen Así que me voy ya ¿Cleptop? Sí, en la main también jugué cleptop un poco Voy súper fedeado Voy súper fedeado Pero hiper, hiper fedeado Mirad, el farm más O sea, tengo tres ítems completos La cleptop es que me da mucho oro ¿En serio? ¿En serio? ¿Recla? No voy a jugar ahora en serio Olvídate Aunque esta win es de teamfighting Debería juntarme con el equipo ¿Por qué me traes? ¿Por qué me traes? ¿Por qué me traes? ¡Wow! Subiría nada a Menestidone, gente ¿Por qué me traes? ¿Qué pasa? ¿Se me escucha, gente? ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien o qué? Tío, me gustaría sacar algo de eso Pero no Voy a intentar ir a la Tristana Voy a matarla Voy a matarla Tío, el bolazo de ese me ha pegado una toña, tío Tío, necesito un poquito de robo de vida Me bajan todos, tío Timo en top, se juega ni en medio, Rakan se halla viniendo Guay Tío, no le han dado ni un autoataque a la torre de medio, ¿cómo va esto? Se va a morir todo mi equipo, eh Pero equipo, tienes que hacer algo, ¿qué haces, loca? Team, you gotta do something Vale, 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 va, 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 va Let's go Boom Tengo GA Ah, soy inmortal Vale, vale Potato Tristana, loco 5, 0-5, va Buena Tristana, loco Tengo una Tristana Riveronis, man Riveronis, man Clean Tristana, clean Tristana, boys A ver, aquí realmente no puedo flamear a nadie Esto es lo vuelo para mí, o sea Si queda 0-5, tengo que saber Tengo que venir con la idea de que es mala Básicamente Oh, esta torre es gratis Muchas gracias Equipo enemigo, os lo agradezco No, pero casi ¡Me vas a loco! ¿Se me cucha o qué? ¿Se me cucha o qué? Vamos yo a la Tristana Pupinuf, chavales Tengo que irte, go your rock La arrafic y no ón a Muy bien, muy bien, muy bien Buena partida chicos